Estamos muy contentos de estar acá en Menucos, gracias a Mabel que nos brindó el lugar en el cual, porque es el motivo de esta nueva delegación, es porque era necesario poder estar cerca en la línea sur. Es fundamental tener una persona presente en el cual va no solamente a trabajar acá en Menucos, sino también va a llegar a las otras localidades. La importancia de esta delegación es estar presente y poder motivar y activar a nuestros jóvenes que conozcan el IPAP. El Instituto de Administración Pública ya hace tres años está abierto para toda la comunidad y no se sabe. Entonces es importante como política del Estado poder estar presente y que los chicos puedan estudiar gratuitamente para que puedan formarse o capacitarse para este mundo laboral que se viene. Para octubre, fines de octubre, noviembre, los invitamos a todos, que puedan los chicos que están saliendo del secundario o las personas que quieran puedan entrar a la página del IPAP e inscribirse a la nueva oferta académica que tenemos para el año siguiente. Donde es importante con este cambio productivo van a haber desde tecnicaturas por tres años a capacitación desde seis meses a un año. La verdad que muy contenta con el gobernador Alberto Beretín-Lec, con Juana Benítez, presidenta de IPAP, que nos han escuchado y que los Menucos, como bien decía, va a tener la sede de IPAP a nivel región. Va a haber una persona en los Menucos, en la oficina, en donde se va a llegar a las distintas localidades para incentivar a los jóvenes, a los adultos y a todas aquellas personas que quieran capacitarse. Nosotros, esta gestión de gobierno, con el acompañamiento del gobierno de la provincia, obviamente, venimos trabajando mucho con la educación, con la profesionalización, con la capacitación. De hecho, hemos abierto hace muy poquito el profesorado a nivel inicial, con más de 280 inscriptos de toda la región. Tenemos una tecnicatura, un instituto en donde a fin de año se reciben 20 jóvenes en energías renovables. Tenemos también el SET número 34, que se reciben 20 chicos de maestros mayores de obras. Tenemos un convenio con la Universidad del Comago, un nodo también, en donde hay varias carreras que habilitamos en el 2023. Ahora IPAP, este instituto tan prestigioso de nuestra provincia, que hay que realzarlo, hay que darle mucha difusión, para que puedan estudiar, para que puedan terminar quinto año, todas aquellas personas que deseen hacerlo, y varias carreras que también vamos a ir viendo en cuanto a la producción, en cuanto al medio ambiente. Como bien dice el gobernador, darle la oportunidad a las distintas localidades, parajes y no solo a las ciudades grandes. Y esto es un hecho que lo identifica cómo se trabaja y también nos integra al resto de la provincia.